Hola amigos, sean bienvenidos de nuevo con este nuevo video Y hasta ahora de esos tiempos estamos haciendo otro video Y hoy como lo pueden observar ustedes, yo estoy aquí en mi cuarto Y aquí están mi familia Entonces, estamos, ¿qué fecha estamos ahora? Veintiséis Veintiséis, estamos veintiséis de diciembre Entonces, nosotros no podemos hacer nada de la navidad, que todo el veinticuatro Razones de trabajo, porque yo salí muy tarde en el trabajo Entonces, y también a mi esposa también Pero, nosotros vamos a hacer, si es navidad o no Pero vamos a hacer por el año nuevo O sea que, ya vamos a despedir el año viejo Y después vamos a empezar el año nuevo Y algo impresionante se siente cuando uno se hace un intercambio de regalo Entonces yo decidí hacer un intercambio de regalo Vamos a hacer un intercambio de regalo, ¿ok? Bueno, niñas ¿Hablas hoy, no? Nunca lo has hecho eso Ah, sí, lo he hecho en la escuela Pero esta vez hicimos con la familia Y nosotros hicimos como las hermanas Pérez Como ustedes saben también Y entonces nosotros lo vamos a hacer eso entre hermanas Y ellos van a hacer entre parejas Ajá, tú Irma, espérate Se siente diferente, pero estoy bien emocionado ¿Qué me van a dar? Sí, yo sentí muy... Muy diferente Muy diferente Uno se siente bien feliz con eso En el trabajo Nosotros hicimos No yo el que organice eso Pero Nuestros compañeros ahí Entonces Participé ahí Y entonces me dieron mi regalito Muy bonito Y espero que a ustedes les guste este video Y vamos a hacer y vamos a grabarlo Entonces Lo que vamos a decir nosotros ahora Es que deseamos un feliz año nuevo Que ustedes van a ver este video Espero que lo disfruten Feliz año nuevo Espero de todo Ahí están emocionadas las chicas ¿Ok? Entonces estamos aquí Y vamos a empezar Yo voy a empezar primero ¿Ok? ¿Qué me va a grabar? Yo Como lo pueden hacer a ustedes Es mi regalo Que lo voy a dar a ella Es un regalo secreto Y vamos a ver qué pasa Ok Te deseo feliz año nuevo Y Espero que les guste mi regalo ¿Vale? Y un abrazo Feliz año nuevo ¿Qué es este regalo? Al rato lo vas a ver Al rato Después de ustedes van a... Estoy bien Se tiene bien Y yo creo que es año nuevo Lo voy a dar Y yo creo que es año nuevo Sí, yo creo que es año nuevo Ok, gracias Espero que me guste Ok ¿Qué no le guste? Ahora nosotros ya hicimos, ya, entonces, ¿sí? Al rato te lo voy a dar, regalo. Y ahorita van a tocar las niñas, ¿ok? Dale en esto. Hermana, pues te deseo un feliz año nuevo. Aquí está tu regalo. Feliz año nuevo. Te quiero mucho. Gracias. Gracias, sister. Ahora le toca el aire. Uy, estoy nerviosa. Pérez, año nuevo, hermanita. Pérez, somos los hermanos Pérez. Y espero que te guste mi pequeño regalo. Es pequeño, pero como te amo. Les agravo. Ok, ahí está. Y a toda aquella gente que lo van a ver este video, espero que les gusten también. Y que compartan si les gusta el video. Ok, ese es mi regalo, voy a ver. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pogamos. Gracias. 15 y medio Bueno, gracias Y este Oh, ese no tenía ese color Ya lo estaba esperando Ese color no tengo Está bueno Gracias Ese es mi regalo, mi gente Y ahorita lo voy a estrenar Porque voy a la iglesia Bueno, yo creo que sí ¿Por qué no? Oh, de verdad, el 24 24 Ay, de nuevo ¿Pero vamos a celebrar? Yo no creo Sí, y van a celebrar Van a celebrar la cosa Es normal Oh, sí Ok, muchas gracias Ahora le toca A la señora Margarita Una bolsa Qué bonita Gracias ¿Te gusta o no te gusta o no te gusta? Sí ¿Qué más traes dentro? ¿Qué más traes dentro? Oh, la marca es Es una toalla de marca ¿Qué traes? ¿Una playera? No, la bolsa No, la bolsa es donde lo pones Lo guardas A ver Michael Cross ¿Lo hubieras ponido ahí? ¿Ahí? ¿Por qué te gusta la bolsa? ¿Está ahí o muy grande? Perdón ¿Por qué? No hay más Solo eso O sea, chica con eso ¿Por qué no lo huimos antes? Sí Me toca en la subida. ¿Qué hay aquí? ¡Oh, Dios mío! Espero que te guste. Estoy nerviosa, estoy nerviosa. No sé, tengo miedo para abrirlo. ¡Qué raro! ¡Qué raro! ¡Oh, Dios mío! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Los zapatos! Es seis y media y no encontramos el siete. Espero que te quedan. Se siente diferente. Sí, se siente... no sé. Hay emoción. Esos son muy bonitos los que quieren comprar. Practicarlos, sí, está bueno. Espero que te quedan. Voy a probarlo porque no tengo casetas también. Me encuentro la niña. ¿Qué es? Solo zapatos. ¡No se siente! ¡No se siente! ¡Wow! ¡Está bonito! ¡Eso es lo que yo quería! La compré bajo porque no puede caminar con las tiendas. Es cierto, no puede comer. ¿Es rica? Sí, me encanta mucho. ¿Te queda? Voy a probarlo. Qué nerviosa que me voy a comprar. Vamos a ver si me quedo. Ay, no sé. No sé si es dado. Qué pendejo. Sí. Oh, my God. Sí, se ve elegante. Bueno, amigos. Ya terminamos. Ya lo vimos, los regalos. Todo fue todo con éxito. Solo una niña que no se le quedó su regalo. Pero vamos a cambiarlo mañana. Entonces, así que es muy bonito. Se siente uno muy emocionado. Como que te da una emoción, así. Bueno, si quieren practicarlo, pues, mi modo. Bueno, mucha gente o todo el mundo hacen eso. Pero nosotros casi hasta ahora, pues. Así que no lo estamos copiando, sino que es muy bonito. Compartir así en familia y eso es muy bueno. No estamos haciendo cosas malas, sino que estamos compartiendo con la familia y esperamos este año que entre. Va a ser de mucho, mucho más lo que nosotros pensamos. Llegarán momentos difíciles, momentos sin fuerza. Pero aquí estamos siempre con esa alegría, con ese esfuerzo. Y muchísimas gracias por ver nuestro video y suscribirse al canal. Si no te has suscrito, pues, suscríbete. Y váyanse a ver los videos de las hermanas Pérez también. Para que, para que se genera más vista. Entonces, para que ellas puedan subir más videos para ustedes. Ok, aquí estamos y nos vemos en un próximo video. Bye. Bye, gracias por ver este video. Ok, aquí estamos y... Vemos. Hasta la próxima.